Hola a los deportes en el oriente colombiano, bienvenidos. Hoy a partir de las 6 de la tarde Atlético Bucaramanga recibe al Atlético Nacional en el primer partido de la era de Luis Fernando Suárez al frente del elenco Leopardo. Leopardo y Berdolaga se darán cita hoy por la novena fecha de la liga, compromiso con el que el técnico Luis Fernando Suárez regresa a dirigir luego de dos años de no hacerlo. El mundialista recibe al Bucaramanga con 8 puntos en la décima casilla de la tabla. Yo creo que lo más importante de Bucaramanga hoy es mirar hacia adelante, a ver qué tiene, ser conscientes de las dificultades que en este momento se tienen en la tabla, pero también mirar qué tenemos como para poder responder a una exigencia tan alta como es estar en un torneo donde hay grandes equipos. Suárez, quien ayer arribó a la Ciudad Bonita, exigirá compromiso en el grupo de jugadores. Dentro de todas las cosas, lo que yo más exijo de un grupo es que haya cohesión, que haya sinergia entre los jugadores y que cada uno de ellos dé todo de sí dentro de lo que sepa hacer. Me parece que debe haber gente inteligente, tácticamente, pero también me parece que tiene que haber mucho carácter. Por los lados del verde antioqueño, los números indican que es tercero de la tabla con 14 unidades en 7 juegos disputados.